Lo mismo le deseamos mucho éxito a nuestro candidato a Mariano, sabemos que le va a ir muy bien y lo queremos en la Cámara de Diputados porque cada diputado que llega no solamente va a ser feliz, tiene el compromiso de traer recursos a su Estado y a sus municipios y que esos recursos puedan llegar hasta las comunidades que más tienen. Así que hoy en verdad es un día muy especial para mí, para estar aquí con ustedes. Quiero robarles un poquito de su atención porque además de que tenemos una presidenta del Comité Municipal